¡Hola mis unicornios! ¿Cómo están el día de hoy? En esta ocasión les traigo la segunda parte de SeaWorld San Diego. Y así que, mis unicornios, comencemos con esta segunda parte que espero que les haya gustado en la primera, así que aquí les dejo la segunda parte. SeaWorld San Diego 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 Y mis unicornios, espero que les haya gustado esta segunda parte, como ya les había dicho en el video anterior, todavía estoy indecisa si les muestro lo que es el parque en sí, ya no los shows, sino que el parque en general. Díganme ustedes se les gustaría ver los rosal, ¿pero eso es lo que les video me quedé en ti, ya no les voy a ver así, ya no les voy a ver así, ya no los voy a ver si les voy a ver así, ya no los voy a ver así, ya no los voy a ver así, ya no los voy a ver así. Gracias por ver el video.